Buenas noches Carlos, el séptimo arte también trae noticias, como todos los viernes le damos la bienvenida a Actualidad en Cine. No había forma de oponerse al poder soviético con la fuerza. El próximo 22 de febrero se estrena en las salas de cine de Colombia el documental liberando un continente, Juan Pablo II y la caída del comunismo, que capta de manera conmovedora el papel decisivo que desempeñó el Papa Polaco en el derrumbe de la Cortina de Hierro en la Europa Central y Oriental. Según informó el catolicismo del arquidiócesis de Bogotá, el estreno se enmarca en la celebración por el 40 aniversario del inicio del pontificado de San Juan Pablo II. La producción del documental está a cargo de la casa productora católica Goya Producciones. ¿A quién no le marcó una de las películas que a todo cristiano ha gustado? Se trata de La Pasión de Cristo, una cinta que de inicio a fin ha reafirmado la fe de muchos fieles. Pero tratar temas teológicos no es nada fácil. Es por eso que la segunda parte de La Pasión de Cristo le está tomando mucho tiempo al productor Mel Gibson. La segunda parte de este largometraje repetiría el actor Jim Cavicill, quien personificó a Jesucristo y ha confirmado este papel en una de sus entrevistas. Esta segunda entrega llevaría por nombre La Pasión de Cristo Resurrección. No olvide siempre de seguirnos en nuestras redes sociales porque en Notifides fomentamos una cultura de paz. Regresamos con usted, Carlos. Buenas noches.